La enfermera Mirna Esmeralda Moreno fue la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en El Salvador. La aplicación la hizo el ministro de Salud Francisco Alaví, ante la mirada del presidente Nayib Bukele, quien supervisó la jornada de vacunación al personal de primera línea. Me siento elogiada, me favorecieran con la vacunación. El presidente Bukele aseguró que el primer lote de vacunas es parte de dos millones de dosis, negociadas con AstraZeneca. Decimos las primeras 20.000 vacunas de AstraZeneca provenientes de la India. Estas 20.000 van a ser luego, va a seguir luego un siguiente pedido también de AstraZeneca, también proveniente de la India de 90.000. Luego de eso viene, esto parte de un lote de dos millones de dosis que nosotros les anunciamos en diciembre que habíamos negociado con la farmacéutica AstraZeneca. Y también tenemos otras negociaciones con las demás farmacéuticas que van a estar entregando lotes de vacunas. Hay una entrega grande de 400.000 vacunas en marzo, en la tercera semana de marzo, con lo que ya tendremos un flujo prácticamente constante de vacunas para no parar en esta vacunación. La jornada de vacunación se realiza de manera simultánea, iniciando con el personal de primera línea, posteriormente a los adultos mayores y continuar con la población en general. Vamos a estar vacunando 2.000 personas por día, que suena mucho, pero para poder vacunar todo el país tenemos que incrementar ese número en mucho más. Así que vamos a ir incrementando paulatinamente ese número hasta llegar a un número alto de vacunación diaria, probablemente 20, 25.000 personas por día para poder vacunar lo más rápido posible a nuestra meta, que es de 4.5 millones de salvadoreños. El mandatario habló sobre la importancia de contar con las cabinas de vacunación valoradas cada una en 6.000 dólares, ya que las dosis estarán almacenadas de manera segura en todo el país. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.